El Papa Francisco aceptó la renuncia del Obispo de Caracas, el Cardenal Jorge Urosa Sabino, quien dimitió luego de cumplir 75 años de edad, prevista para la jubilación de los prelados. Urosa Sabino fue nombrado inicialmente Arzobispo de Valencia, por el entonces Papa Juan Pablo II de 1990. Posteriormente, en 2005 fue nombrado Arzobispo de Caracas, y en marzo de 2006 ascendió a Cardenal. En espera de que su nombre a un nuevo titular de la diócesis de la capital venezolana, Francisco nombró administrador apostólico al actual Arzobispo de Mérida, Cardenal Baltasar Enrique Porras. Porras fue ordenado sacerdote en 1967 y nombrado Arzobispo de Mérida en 1991. En 2006 ejerció el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, y un año más tarde asumió la vicepresidencia del Consejo.